Hola amigos, hablemos de la película Guardianes de la Galaxia 3, que es dirigida por el cineasta James Gunn. Esta tercera parte se estrenó el 4 de mayo y se va a estrenar el 2 de agosto por Disney+. Bueno, tras los acontecimientos de Endgame y Love and Turner, Bueno, Peter Krill debe de reunir al equipo de los Guardianes de la Galaxia y así enfrentarse a un mal en común. Este villano no es del totalmente nuevo. Ok, esta película es dirigida por James Gunn, es el director de las dos anteriores, y en esta también pone su marca y sello en particular. Bueno, principales productores de la película, Kevin Feige como CEO de Marvel Studios, y Luis de Esposito, y la ex productora de Marvel Studios, Victoria Alonso. Si quieren saber más de ellos, en mi video de Atman y la avispa, Quantumania, hay un poquito más de ellos. Nicolás Corda, Nicolás también es un productor de la misma película, y tiene trabajos como Los Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y La Leyenda de Tarzán. También tiene como productora a Sarah Smith, que tiene trabajo como 8 Minutos Antes de Morir, El Secreto de Estado, El Cascanueces, y Los Cuatro Reinos. Bueno, también tiene a Simon Ad, que tiene trabajo como Hijo de la Oscuridad, y Hammond Dawn. Bueno, esta película también tiene énfasis en el personaje de Rock and Raccoon, nos dan más aspectos y cuestiones de su pasado en Flashback. Tenemos una conclusión del personaje de Drax, que es interpretado por Dave Bautista. En una entrevista, Dave Bautista mencionó que sería el fin de su interpretación. Como este mítico destructor de planeta. También la que mencionó que sería su última participación como Gamora, la actriz Soy Saldaña, quien también mencionó que sería su última participación como Gamora, y cedería el papel a otra actriz, que lo haría mejor que ella. También vemos a Will Potter, que da papel a su mítico meme. ¿Ustedes tienen vida? Con la introducción de un nuevo personaje. Bueno, le doy 3 planetas de 5, es muy buena película, es muy fuerte, y tiene una buena conclusión al equipo de los Guardianes de la Galaxia. Se estrena el 2 de agosto por Disney+. Por favor, síganme en Alancito Cap. ¡Gracias!